En el 2017 salgo y decido venirme a Brasil porque quería aprender un idioma, quería estar en una ciudad tranquila donde hubiesen oportunidades culturales, como riqueza en cultura. Entonces, claro, investigué durante un año, mucho por internet, muchas ciudades. Entonces, ahí encontré Florianópolis, vi que era una ciudad muy cultural, muy artística. Entonces, fue como dos sentimientos. Era como un sentimiento de abandono y de huir, de correr, y un sentimiento de ¡guau! Voy a encontrar un mundo nuevo. Entonces, era como mucha alegría y mucha tristeza al mismo tiempo. Y me acuerdo clarito, clarito, que un día, sentada, empecé a ver a la gente que pasaba y todo el mundo estaba tatuado. Y yo decía, ¡guau! Pero qué locura, ¿qué es esto? Esos son dibujos, o sea, yo hago esos dibujos, ¿no? Podría ser, son mis dibujos. En fin, ahí empecé a dibujar de nuevo. Duré un año que no dibujé, que no pinté, no quería hacer nada. Empecé a dibujar visualizando la piel de las personas, visualizando qué les puede gustar, qué no. Y ahí yo dije, bueno, nada, quiero ver qué es esto. Claro, yo había tenido contacto con el tatuaje, ya me había tatuado en mi país, ya había tenido amigos tatuadores, o sea, no era como algo nuevo para mí, no me daba miedo. Entonces, ahí compré unos equipos, empecé a jugar yo sola, empecé a entrenar yo sola, después me pagué unos cursos en San Pablo. Y por ahí fui, 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 y se volvió como mi objetivo de vida, porque fue como la herramienta que me permitió a mí vivir y continuar estudiando. Gracias por ver el video.